Hechos capítulo 4 Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo, y anunciaran en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como cinco mil. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Pues si somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, el Cristo, el Nazareno, el que vosotros colgasteis en un madero, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas les mandaron que salieran fuera del concilio, y conferían entre sí diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de cuarenta años. Y sueltos vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Que en el Espíritu Santo, por boca de David nuestro padre, tu siervo, dijiste, ¿por qué han bramado los gentiles, y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y de la multitud de los que habían creído, era un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y gran gracia era sobre todos ellos. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno de acuerdo a su necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 4